Cuando decidió mudarse a la camioneta conmigo, fue como un acto de fe. Algo que nos encanta de nuestra camioneta es que podemos alojar a muchas personas. Siempre estamos haciendo comidas para todos. Nuestros amigos. Uno de estos interruptores es mi sistema de seguridad. Tengo cuatro cámaras en el perímetro de la furgoneta que puedo ver aquí. La comunidad de Van Life es muy receptiva, abierta y amigable con LGBTQ+. Hola soy Tori. Y yo soy Sara vivimos a tiempo completo en esta furgoneta. Vengan. Así que empezando por la cocina, aquí tenemos nuestra nevera Dometic. Simplemente almacena toda nuestra comida y es bastante grande y nunca hemos tenido problemas. Almacenamiento. Entonces aquí arriba tenemos un compartimiento de batería. Sara y yo somos creadores de contenido a tiempo completo. Así que tenemos muchas GoPres, drones, baterías para cámaras, todo eso. Y luego aquí, tenemos dos compartimentos de almacenamiento para alimentos. A los dos nos gusta mucho cocinar. Así que la cocina es como la mejor parte a mis ojos. Algo que nos encanta de nuestra camioneta es que podemos alojar a muchas personas. Entonces, en el espacio de la cocina, siempre estamos preparando comidas para todos, nuestros amigos. Y justo aquí, tenemos nuestro fregadero que tiene una tabla para cortar. Ese lugar está justo en el centro. Y es muy profundo, son 30 galones de agua que corren hacia atrás. Aquí abajo solo tenemos nuestro bote de basura y aceite de oliva y solo algunos artículos aleatorios como jabón para platos. Justo aquí tenemos nuestra estufa de inducción de inducción y simplemente se traba allí para que no se vaya a ningún lado. Aquí abajo solo tenemos más almacenamiento para alimentos. Tenemos nuestro café preparado. Tenemos especias y cosas aleatorias como arroz y mantequilla de maní. Aquí mismo guardamos todos nuestros tenedores, cucharas, pajitas y utensilios de cocina. Aquí abajo tenemos nuestras ollas, sartenes y platos y sacas esto para revelar más de eso. Y aquí abajo tenemos papas y muchos tubérculos, así que esto no es realmente un cafetera como algunas personas podrían pensar que es un exprimidor. Nos encanta hacer jugo y se lo regalé a Sara por su cumpleaños y nos encanta. He estado viviendo en este ventilador durante 4 años. Empecé solo y construí esta furgoneta yo mismo con la ayuda de mi padre y luego de 2 años y conocí a Tori. Empezamos a salir y estuvimos a larga distancia durante un tiempo, así que ella venía de viaje en la furgoneta, pero la última vez fue de poco más de un año. Hemos estado juntos a tiempo completo en esta banda y ha sido realmente agradable. Sí, simplemente decidimos vivir juntos después de un tiempo de mí, como volar a donde sea que ella estuviera y decidimos que era lo mejor para nosotros. Pero eventualmente quiere su propia camioneta. Queremos tener dos camionetas separadas también. Espero que para fin de año tenga otro para construir y luego haremos otro de estos tours. Justo aquí tengo un asiento que también funciona como mi inodoro. Tengo un inodoro de compostaje Nature's Head aquí y también puse un inodoro. Papel y toallitas desinfectantes, cosas extra como esa. Y luego pasando a la parte delantera de mi camioneta detrás del asiento, tengo algunas patinetas, tengo una mesa para acampar, y luego cuelgo estas dos bolsas, una para mí y otra para Tori. Y también tengo una bolsa colgada aquí con todo mi equipo de cámara que está en estos ganchos que cuelgo en el asiento. Estos son realmente grandes ganchos. Y luego, en la parte delantera de la cabina en este momento, tengo una cama para nuestro cachorro cholla en el centro y como cristales y cosas al azar que realmente no uso tan a menudo. Y también tengo un asiento giratorio que uso porque instalé el asiento de inodoro permanente después del asiento giratorio, pero ahí está. Así que aquí arriba tengo cristales, bolsas de maquillaje para ir de compras y tengo un teclado atado en la parte superior. Debería usarlo más de lo que lo hago, pero es genial que esté aquí. Cuando me puse en camino por primera vez, trabajaba por temporadas en granjas. Trabajaría por un tiempo, ahorraría dinero y luego comenzaría a viajar a algún lugar a lo largo de la línea. Creo que hace dos años comencé a ganar dinero con mi arte a través de mi canal de YouTube con Google AdSense. También hago patrocinios en YouTube, TikTok e Instagram. Ahora también vendo mis joyas. Así que el cable se enrolla en mi camioneta con el que hago collares y los vendo en mi sitio web y también en marketing de afiliación. Así es como ahora gano dinero y esa es mi principal fuente de ingresos. Cuando decidió mudarse a la camioneta conmigo, fue como un acto de fe. En ese momento, ella estaba haciendo Uber Eats y... Había ahorrado dinero haciendo Uber Eats, entregando comestibles y haciendo muchos trabajos aleatorios como limpiar casas. Sí, y tan rápido en ese proceso, ella comenzó a ganar dinero con su arte, lo cual es realmente increíble porque me tomó más tiempo que a ti para que te gustara ponerme de pie. Sí, me metí bastante en eso y funcionó. Pasar a la cama en esta es una cama tamaño Queen. Era solo un colchón, que tenía y corté una pequeña sección. Dado que hay pequeñas partes de la furgoneta que sobresalen, también se levanta para que quede en una bisagra de piano. Puedo levantarlo y acceder a todo en mi garaje. De esa manera, si estoy acampando sigilosamente, no tengo que salir siempre. Debajo de la cama. Tengo herramientas, tengo cosas en el garaje. Voy a mostrar más tarde. Esto es como materiales de arte, libros y si lo levanto y lo muevo, ese es mi sistema de batería. Debajo tengo 640 vatios de energía solar en el techo y dos baterías de litio, así que todo eso está escondido debajo. Debajo de la cama tengo un cajón grande. Este es mi armario, pero también se convierte en un asiento si lo saco. Y luego hay un listón en una guía del cajón que puedo tirar hacia adelante y cerrarlo y sentarme sobre eso. Y el cajón de abajo es donde guardo todos mis artículos de tocador. También tengo cosas de carga y artículos misceláneos en ese cajón. Arriba tengo este panel de interruptores y uno de estos interruptores es mi sistema de seguridad. Tengo 4 cámaras en el perímetro de la furgoneta que puedo ver aquí. También tengo un sistema separado que en realidad graba imágenes que están en las ventanas aquí abajo. Esa es la cámara de monitoreo de ventanas Home Hawk de Panasonic. Tengo un ukelele de guitarra, juegos de cartas, gafas de sol y solo pequeñas fotos de mis viajes y también madera como madera flotante. Obtuve madera flotante y la envolví con alambre con algunos cristales que extraje yo mismo. También tengo un ventilador Maxer aquí para ventilación y un techo corredizo que puedo quitar por completo. Y si necesito salir y echar un vistazo a mis paneles solares también tengo alergias muy malas. Así que decidí incluir un purificador de aire después de que mis alergias fueran realmente malas. Un año cuando estaba en Utah cuando todas las flores florecían. De hecho, no lo he usado mucho porque, por supuesto, mis alergias no han empeorado desde entonces. Elegí mantener esta sección trasera bastante abierta sin gabinetes porque solo quería tener esta sensación de luminosidad, ventilación y apertura, que también es la razón por la que tengo tantas ventanas aquí y esa es la sección de la cama que ahora se mueve hacia la parte posterior. Estaba en la universidad cuando decidí que quería vivir este estilo de vida y vivir de forma nómada. Siempre me encantó la idea de viajar. Siempre estuve enamorado de él, pero no sabía cómo hacerlo realidad financieramente. Entonces, cuando estaba en la universidad, viajaba en estos viajes por carretera con mi ex y su automóvil y solo dormíamos en su automóvil o en una tienda de campaña. Y fue entonces cuando me di cuenta de que podía dedicarme a eso a tiempo completo, pero a mayor escala y de hecho construir algo y tener algo más cómodo. Pero aún así fue realmente intimidante y me tomó años dar ese salto de fe y hacerlo solo porque durante mucho tiempo sentí que necesitaba un compañero para estar en el camino y hacer eso. Así que me tomó un par de años desarrollar las agallas para caer realmente. Sal y ahorra. Construye la furgoneta. Y una de las formas en que ahorré fue trabajando en un centro de terapia para niños autistas y sí, nunca miré hacia atrás. Me encanta este estilo de vida tan rudo. Bienvenido, en la parte trasera del Vans tenemos un tanque de agua de 30 galones y un campo de gravedad que ha sido muy conveniente de usar. Aquí en baja. Justo aquí está nuestra manguera que normalmente usamos y a la izquierda tenemos esta ducha que se saca y se conecta justo aquí y luego podemos simplemente lavarnos el cabello y es genial. Justo aquí tenemos un contenedor de almacenamiento gigante que se desliza hacia afuera y alberga la mayoría de las cosas en la camioneta. Así que tenemos nuestro equipo para mochileros, nuestro equipo para acampar, ese equipo para escalar rocas, cuerdas, arneses y zapatos. Tenemos los cristales de Zara que ella extrae y un montón de cosas misceláneas en las que no necesitamos entrar. Y justo aquí es donde guardamos nuestro calentador de diésel y tenemos algunos cables y otras cosas y esa es nuestra camioneta. Actualmente estamos en Baja México en la camioneta y tenemos esta gran comunidad a nuestro alrededor. Ha sido realmente increíble y después de esto vamos a regresar a Texas, de donde somos, y luego volaremos a Asia. Durante los próximos cuatro meses, comenzaremos en Japón y luego estaremos haciendo Bali, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Singapur. Entonces, sí, estamos muy emocionados por eso y estamos haciendo todo eso simplemente alojándonos en albergues. Sí, si quieres seguir nuestras aventuras, puedes seguirnos en Tori Prince en Instagram o en O Elizabeth Friends en TikTok. Y mine Sarawak underscore en YouTube, TikTok e Instagram. Muchas gracias Tiny Home Tours por presentarnos. Ha sido increíble. Nos vemos en el camino, chicos.